De veras agradezco que aún estés junto a mí Me siento el hombre más afortunado que pueda existir Aún recuerdo el momento en el que te conocí Tú sentada con amigas, yo nervioso frente a ti ¿Qué pasaría después? No sé, solo me acerqué Siempre te pregunté Y era el hombre más bonito que alguna vez escuché Solamente con darte un besito se eriza mi piel Me vuelves loco porque eres todo lo que alguna vez sueñé Desde ese instante yo me di cuenta que serías mi mujer No fue nada fácil entregarte a mi amor Para declararme era un cobarde sin razón Pues yo no quería arriesgarme a perder Una gran amiga y sin pensarlo me animé Hoy resultó lo mejor Sin duda una gran opción Hoy tengo lo que soñé Y era el hombre más bonito que alguna vez escuché Y era el hombre más bonito que alguna vez escuché Solamente con darte un besito se eriza mi piel Me vuelves loco porque eres todo lo que alguna vez sueñé Desde ese instante yo me di cuenta que serías mi mujer Tu quieres ver ¿Qué por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.